Querido Padre Fernando, queridos hermanos todos, al final de nuestras peregrinaciones no cabe en esta homilía explicar cuántas cosas tenemos que agradecer al corazón de María. Para ustedes, desde tan lejos y en un rosario tan largo de apariciones marianas, se les queda corta la vida para poderle decir gracias a la Virgen, para nosotros también. Pensando durante el día de hoy en San José y visitando las casas de los pastorcitos, la historia de las apariciones, uno se puede dar cuenta de cuánto se parecen San José y los pastorcitos de Fátima. En primer lugar, empezaba el Evangelio diciendo que San José era bueno. No creo que fueran otra cosa distinta. Francisco, Jacinta y Lucía, los dos primeros en morir ya beatos. Buenos los cuatro por su sencillez. También nosotros somos gente sencilla y tendremos que esmerarnos en serlo, porque al final de los que son como ellos es el reino de los cielos, como los niños. Sin complicaciones, sin lugar a la mentira, las mamás se extrañaban porque estos niños nunca han dicho una mentira y ahora dicen que han visto a la Virgen. Tiene que ser verdad, aunque sea muy difícil. Y lo veían difícil porque, también como San José, eran humildes. La familia de los pastorcitos no entendía que la Virgen viniera a su gente y San José le costaba entender que el Mesías se hiciera hombre, creciera en su casa. Por eso le dio miedo. Y a todos, a los pastorcitos y a San José, les vino a tranquilizar un ángel. El ángel que prepara las apariciones de la Virgen, dice que es el ángel de la paz. Y el mensaje que cantan los ángeles en Belén es Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, también. Y el ángel del sueño de San José puso en paz su alma. Tenemos que ser mensajeros de paz. En nuestras familias, en nuestras casas, en el trabajo, en nuestras parroquias, hay que sembrar paz. Hay personas que donde están se respira paz. Tenemos que pedírselo a la Virgen. También los niños, como San José, eran puros. La vara del santo que florece cuando eligen a José para esposo de María, es símbolo de pureza, como aquellos niños. Pero hay otra cosa muy importante. Confío en ti, Señor, hemos cantado. Lucía, Francisco y Jacinta se fían de la Virgen. Ella lo arreglará. Les llama el alcalde, el gobernador, el párroco, sus padres, los tíos. Los tíos se fían de la Virgen, ni dicen mentira. Tienen miedo porque son muy pequeños y aquella gente les hace daño por no recibir el mensaje. Pero la Virgen lo arreglará como San José. Vete a Egipto, vuelve de Egipto, se te pierde en el templo. San José se fía. Tenemos que tener confianza, como dice en el Evangelio, que hasta los lirios del campo, que no tejen, tienen un buen vestido, bien hermoso. Y los pájaros del cielo, que no trabajan, tienen comida. Tenemos que fiarnos así de Dios. Y por último, el parecido más bonito. ¿Cuál es la misión de los pastorcitos y de San José? Cuidar, transmitir y amar al corazón de María. Por fin, mi inmaculado corazón triunfará. Cuando se les ponga alrededor todo difícil. Cuando vemos que la sociedad se aparta de Dios. Cuando ni tienen, y a veces no tenemos, la sencillez de San José ni su pureza. Cuando nos falta confianza, o vemos que falta confianza a nuestro alrededor, tenemos que terminar siempre diciendo, como si la Virgen quisiera decirnos aquí a nosotros lo mismo que Jesús cuando subió al cielo. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Para nosotros puede ser una frase general que abarque a muchas personas. Pero para ellos, que tienen la sabiduría infinita de Dios, que están viendo a Cristo cara a cara, es personal con nombre y apellidos. Yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Que así sea. Yo estaré contigo hasta el fin del mundo. 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 Gracias.